Todos se quedaron sorprendidos de lo que pasó en París en Año Nuevo. ¿Vieron lo que pasó? Ni un beso, ni un abrazo, celebración cero, nada. Da pena en realidad, ¿no? Ver todas esas luces y el ruido de los fuegos artificiales y aún así parece una escena triste. Y nos sorprendemos y nos apena, pero no es la primera vez que pasa algo así. Por ejemplo, veamos este concierto de Coldplay en Alemania. Ahora, ¿cómo se soluciona eso? Ya hay eventos o shows donde la administración se queda con tus celulares al entrar, pasa en un concierto de Bruno Mars. O que Apple ponga en uso su patente para a través de rayos infrarrojos deshabilitar la cámara de los celulares en ciertos lugares. O sencillamente la gente tiene que aprender a convivir saludablemente con sus celulares. ¿Ustedes qué opinan?